Esta mañana la Comisión de Economía recibió a la Ministra de Economía y al Vice-Ministro quienes explicaron los motivos y el objetivo que tiene un pliego de reformas, 42 reformas específicamente a la Ley de Zonas Francas, que según ellos plantean pues tiene a la base la intención de incentivar la inversión en el país. Ante esto se determinó pues que se va a continuar en el estudio ya a través de otra metodología, tal cual lo ha hecho la Comisión con otros temas y por lo tanto ya en la discusión artículo por artículo se van a ir dando los aportes más a detalle en lo que se considera. De manera general nosotros planteamos pues que no solamente a través del incentivo fiscal, obviamente se atrae la inversión, habría que tener en cuenta que los inversionistas siempre están analizando, viendo cómo está el clima político, la seguridad jurídica y por lo tanto en eso los gobiernos no tienen una responsabilidad de generar condiciones y dar señales y es lo que ahora obviamente no tenemos. Además que hay estudios previos realizados por el ICEFI en el año 2017-2018 donde inversionistas ya decían que no necesariamente un incentivo fiscal es el que los atrae para ir a instalar su inversión, su empresa en un lugar. Además otro tema que es muy sensible al respecto que es el caso de los derechos laborales, qué tipo de empleo se genera con las inversiones que se supone van a venir para garantizar también que uno de los objetivos principales de este tipo de leyes es la generación de empleo. Así que vamos a estar aportando en la discusión y determinando si es oportuna o no dicha reforma.